Desde la última semana de diciembre, el Hospital San Francisco de Asís, en Grecia, cuenta con un nuevo director. Se trata del médico cirujano Juan José Solís, quien tiene más de 15 años de experiencia en la administración de centros de salud y recientemente elaboraba como subdirector del Hospital Carlos Luis Valverde Vega en San Ramón. Solís busca desarrollar una plataforma de crecimiento y desarrollo coordinado para el Hospital de Grecia. Básicamente la propuesta que hemos traído es una propuesta de unión, de consenso, de colaboración mutua para tratar de que el clima organizacional mejore, que todos los compañeros trabajen de una manera unida, de una manera de consenso. Es importante decir que nosotros consideramos que la planificación es el punto importante de la gestión. Una de las primeras tareas que hemos estado haciendo es elaborar un plan de gestión que nos permite direccionar el hospital a corto, mediano y largo plazo. Eso es lo que nos va, ese documento, ese plan de gestión lo que nos permite es direccionar y marcar el rumbo del hospital para los siguientes años. En ese plan de gestión que está en elaboración, prácticamente se abarcan aspectos relacionados con infraestructura, equipamiento, recursos humanos. Sobre el tema de demanda que puede tener este centro médico en los próximos años, así opina el ahora director de este hospital. En ese sentido, hemos estado trabajando en un diagnóstico del hospital para conocer la realidad y los alcances y sobre todo conocer la relación de oferta y demanda. Igual que cualquier otra organización que sea proveedora de servicios, en este caso el hospital que es proveedora de servicios de salud, siempre hay que conocer la oferta, la demanda, ver si estos aspectos están en equilibrio y si hay desequilibrios a futuro, pues tratar de impulsar el crecimiento del hospital para que sea capaz de responder a la demanda que vamos a enfrentar en los próximos años. En menos de tres años, el Hospital San Francisco de Asís ha tenido cuatro directores. Primero Roger Fernández, quien fue separado de su cargo. Luego Roberto Cervantes en el proceso de intervención, quien fue relevado por la doctora Evelyn Morales. Y ahora la llegada de Juan José Solís.